Pablo Lescano Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxenio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remix Auxenio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Auxenio Qué suerte que viniste, Pablito Oíme, Pablo, ¿cuánto tiempo hace que sos músico? Eh, no sé Opa, bueno, eso es buenísimo Está buenísimo El primer tema que aprendiste hace el mes A ver El primero No, vos tenés que aprender a tocar Porque mis hijos tocan Yo sí puedo tocar para Elisa Esas cosas No, pero ti, 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 ti No ¡Sí! Pero en el piano, acá no sé Es lo mismo, mira Esto sería un mi Ah, mi No, esperá ¿Me queda bien? No, no ¿Por qué? ¿Te gusta? Por las luces Ah, por las luces, te matan Sí, te matan, te matan Claro, lógico ¿Tenemos un tape sorpresa para él? ¿Tenemos? A ver, pasemos Y pónganlo grande también Hola Pablo, ¿cómo te va? Te mando un beso grande Eso es una enfermita Hola, soy Porta y quería mandar un saludo muy fuerte Bueno, estoy aquí con tu papá Te mando un saludo y un abrazo muy grande Tu viejo es muy macanudo Por ahí tengo a Marita y a Tomito que son mis hijos que me hacen así Vengan, vengan, Marita y Tomás Marita ya llegó para bailar, Marita ya llegó para gozar Ahí ya te escribiste a ella Yo soy Marita, la cumbia me da Yo canto cumbia y de la buena ¡Venga! Eso ¡Vamos con las puertas, eh! Yo soy Marita, la cumbia me da Yo canto cumbia y de la buena Papá es malísimo, no se saben los acordes Muy bien Y él toca el teclado, ¿empezaste desde chico? Si bronca me da Y él toca el teclado y comenta Y él te alimenta